Gracias por continuar con nosotros, tenemos más noticias para ustedes. Un documental polaco llamado Historias del Rosario recoge testimonios de personas de varias partes del mundo para demostrar cómo el Santo Rosario cambia las cosas. Las devociones a la Virgen María. El documental polaco Historias del Rosario, ahora y en la hora de la muerte, recoge testimonios de varias partes del mundo para ver si el rezo del Rosario cambia las cosas. En la película veremos casos extraordinarios de una mujer raptada por el Boko Haram, los terroristas de Nigeria, que estuvo a punto de ser decollada, que echaron su hijo al río, y que ella ya en los momentos últimos pues estaba rezando el Rosario cuando los otros le decían que eso le iba a llevar a la muerte. El documental es una idea de los polacos Marius Pilis y Darius Walusiak, que quedaron impactados ante la foto de un soldado herido en Afganistán. Con su mano ensangrentada sostenía y levantaba un Rosario. Un soldado americano que estaba en Afganistán y fue atacado por los talibanes y al momento que parecía que iba a morir, pues estaba rezando el Rosario. Son cinco historias contemporáneas con personajes como ese soldado de Afganistán, el obispo nigeriano Oliver Dashe Doem y una superviviente del genocidio de Ruanda. Esta película lo que está explicando a la gente, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, día a día, la Virgen nos acompaña y nos ayuda, y que si rezamos, conseguiremos las cosas que ella desea, y la oración ideal es precisamente el Santo Rosario. El documental fue un éxito de taquilla en Polonia, donde lo vieron más de 100.000 personas. Ahora sueñan con duplicar esa cifra ya este mismo año en España y en 2019 en América Latina. Esta es tu arma. Y desde la Agencia Informativa Católica Argentina AICA se destaca que la oficina de prensa de la Santa Sede hizo pública hoy una carta enviada por el Papa Francisco al profesor Giovanni María Bián con motivo de la conclusión de su cargo de director del periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano. El pontífice destaca en su misiva la calificada profesionalidad, la adhesión ejemplar al magisterio y el coherente empeño cristiano puesto por el profesor Bián durante su destacada función. El Santo Padre ha recordado que el profesor Giovanni María Bián fue llamado a dirigir este importante diario oficial de la Santa Sede por su predecesor Benedicto XVI, a la vez que destaca que ha desarrollado su función con competencia haciéndose apreciar por su calidad profesional, sostenida por su adhesión ejemplar al magisterio y por su coherente empeño cristiano. Volvemos a nuestro país con una noticia que ha sido destacada a nivel mundial. Han sido denominadas las nuevas pepitas de oro del Perú. Se trata de las conchas de abanico, que por este año que se va, 2018, han tomado un gran protagonismo en las exportaciones tanto en España, Francia, Estados Unidos y la Gran China. Veamos. Los pescadores de la zona la consideran un recurso tan valioso como el oro. La concha de abanico o vieira, como la conocen en Europa, es un recurso abundante en la bahía de Sechura. Son fáciles de capturar porque están en aguas poco profundas. Bueno, es una bahía privilegiada que tenemos en el Perú, la zona de Sechura, y rica en lo que es todo, toda especie de variedades, lo que es pescado y especialmente la concha de abanico. El 80% de conchas de abanico proviene de Sechura, en la región Piura. Unas 300 empresas se han establecido aquí en los últimos 15 años. El marisco se exporta a Francia, España, Estados Unidos y cada vez más a la Gran China. Lo único que hay que saber es que trabajar mejor el mercado, abrir más mercados. Por ejemplo, Europa no es un mercado tan grande como China. Si nosotros abriéramos China o la entidad sanitaria abriera China como mercado, nosotros podríamos tener un potencial mucho más grande. Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2018, se recogieron en el Perú 18.000 toneladas de conchas. 4.500 fueron exportadas. La cuarta parte fue a Francia. El resultado fue una facturación de más de 56 millones de dólares. Pero aparece la concha y todo se dinamiza, y todo se dinamiza, y tú ves más restaurantes, y los carros que más se mueven, se incrementan líneas de buses, de transporte, o sea, damos vida a todo este sistema económico de Sechura. La región norteña del país se beneficia enormemente. Los cultivadores piuranos confían en que se mantenga la demanda internacional y que el sensible ecosistema local no sufra algún percance. Y los obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Honduras en la última reunión que tuvieron este último mes en la ciudad de Juticalpa, han enviado un comunicado navideño a todos sus feligreses. En ese mensaje hacen una invitación a los fieles a una conversión en torno a los pobres para vivir una legítima Navidad, ya que será verdadera Navidad si se convierten a los pobres al contemplar a Jesús en un pesebre. Pues él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Citando la segunda de Corintios 8.9. Esta información ha sido entregada por prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y en un recuento del año, la historia de Emanuel, el niño que perdió a su padre y conmovió al mundo, incluso al Papa Francisco. La respuesta que le dio el Santo Padre dejó tranquilo al pequeño, quien vivía preocupado al pensar que su progenitor no llegaría al cielo por ser ateo. Veamos. La historia de Emanuele conmovió al mundo hace medio año, incluso al Papa. Tiene solo 10 años, pero su madurez es propia de un adulto. El fallecimiento de su padre marcó un antes y un después en su vida. Él recuerda perfectamente ese día. ¿Y el Papa ha muerto tres años atrás? ¿Tres años atrás? Sí, en noviembre, el 19. Desde entonces, una duda le impedía vivir tranquilo. Un enigma que solo el Papa podía resolver para poder devolverle así la calma propia de un niño de su edad. ¡Viene, viene, viene de a mí, Emanuele! ¡Viene de a mí y dime de a la orección! ¡Viene, viene, viene de a mí! ¡Viene, viene, viene de a mí! ¡Viene, viene, viene de a mí! ¡Viene de a mí, no, 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 no! De lo que hablaron él y el Papa, Emanuele prefiere que se quede en un secreto. Emanuele y sus hermanos van cada fin de semana a la parroquia. Cada domingo Emanuele ayuda a Padre Roberto en la misa como monaguillo. Su encuentro impactó tanto que hasta recibió un regalo sorpresa del jugador de sus sueños, Francesco Totti, dedicado a él y a su padre. Era una sorpresa tutto, che mi ha mandato in chiesa, ho visto un signore con la cravatta che aveva una busta. Ero già dubbioso perché la cravatta c'era lo stemma della Roma. Un bel po' di robo. Emanuele y sus hermanos ya tienen su lista de deseos para Navidad. Irene llora porque sabe que su sueño es difícil que se cumpla. Elisabetta Pachotti es la imagen viva de una madre coraje. Además de Manuel, Irene y Daniele tiene otro hijo más, Alessandro, que tiene 18 años y padece autismo grave. Aún así sigue adelante sola con sus cuatro hijos y con una sonrisa con la que les da fuerza para saber que a pesar de los obstáculos que la vida les impuso, encontrarán unidos una solución a todo. Y desde Vatican News, plataforma oficial de la Santa Sede, se informa que el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, brindó ayer declaraciones sobre los últimos detalles de la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en enero de 2019 en la ciudad de Panamá. El arzobispo, junto con las autoridades representantes del gobierno de Panamá, dieron a conocer los últimos detalles sobre la agilización de obras de la línea 2 del metro de la ciudad de Panamá, la construcción de vías de acceso al Metro Park, la adquisición de una larga alfombra roja para recibir al Papa Francisco a su llegada a la ciudad, entre otros detalles sobre este evento religioso de categoría mundial que se llevará a cabo desde el martes 22 hasta el domingo 27 de enero de 2019 en el país centroamericano. Vatican News traía esta información y ahora tenemos el Twitter que el Papa Francisco ha dejado a todos. Veamos. Contemplando a Jesús, vemos el rostro de Dios amor y aprendemos a reconocerlo en los rostros de nuestros hermanos. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Amigos, hasta aquí la información. Gracias por su preferencia. Sigan en la programación de JN19. Nosotros retornamos Dios mediante mañana con más noticias. Chau.